Veo, veo Con la A se escribe amor, con la A se escribe adiós La alegría del amigo y un montón de cosas más Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la E ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? Ayuntamiento No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la E de la emoción estudiamos la expresión Y entonando esta canción encontramos la verdad Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Y qué cosita es? Empieza Con la I ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¿Qué seré? ¡Invidia! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la I nuestra ilusión va intentando imaginar Cuál insólita inquietud Una infancia sin maldad Veo, veo Veo, veo Veo, veo Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosita es? Empieza Con la O Que cero, que cero, que cero ¡Oscuela! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Olvidaba de observar que es odiable, odiar, odiar Y el horror, aunque es con H, es horror hasta el final Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza con la U Que ser un, que ser un, que ser un ¡Ombligo! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así Con la unión que hizo la U, un planeta unificó Y un universo se ya unió con la U de la unidad Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza con la F ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Final! Sí, 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 eso sí, 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 eso sí, 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 es así Sí, 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 eso sí, 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 eso sí, 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 sí Llegó el final ¡Chachacha!